Pues sí, a muchos de nosotros nos tocó vivir los disparates que se le ocurría a Fidel Castro, las movilizaciones, las trincheras que había que construir para cuando nos invadieran los americanos, la zafra de los 10 millones y un sinfín más de inventos que el tiempo no nos alcanzaría, por lo menos esta hora, pero que en sus años de vida le sobraba para inventar todas estas cosas al maledicto como lo ha bautizado mi amigo Pepe Forte en su canal de YouTube que me encanta cuando te veo y le llamas así. Gracias mi querida Yossi. Tú sabes que eso de maledicto viene cuando estaban, y bueno, gracias por la invitación, feliz Navidad para ti, feliz Navidad pues por supuesto que para todos los televidentes que están en esta temporada del año. Cuando fue electo el Papa Juan Pablo, bueno, cuando muere Juan Pablo II y viene Benedicto XVI, y Benedicto significa que hace, eso dice él bien, decidí ponerle maledicto, porque este señor lo que decía y lo que hacía era mal, y ahí vino ahí lo de maledicto, y ya me preguntó, ¿pero dónde sale lo de maledicto? Bueno, maledicto sale de ahí, porque a mí francamente me quema el nombre de él, me quema los labios, me lo deja en carne de vida. Está bueno, no sabía el origen de por qué le habías puesto maledicto. Porque eso es una contradicción, es un contraste con Benedicto. Yo sí que tú sabes que soy un latazo incontrolable, como la dice la canción aquella de Sarita Montiel que dice, la viuda que dice, administre usted lo que el pobrecito dejó. Administrame el tiempo, porque vamos a tocar aquí hoy. Yo sé, hay momentos de la historia que yo no viví, ocurrieron en los años 60, todavía no había nacido, yo nací en el 71. Oh, nos enteramos. O sea, en el 71 muchas cosas, como el cordón de La Habana, pero lo conozco, porque sé lo que pasó. 27. Y la zafra, los 10 millones, fue en el 70, yo nací un año después. Pero bueno, podríamos empezar en el cordón de La Habana, ¿qué te parece? En esa época, y que me cuentes, porque tú sí lo recuerdas, ¿verdad? Sí, claro, estaba en la primaria, estaba como en cuarto, quinto grado. Ese fue el primer paso de Fidel, del maledicto, para acabar con la economía cubana. No, hay más, podemos estar hasta mañana. Por ejemplo, el primer disparate fue, simplemente a mencionarlo, la desecación de la cena de Zapata, para sembrar arroz, lo cual no hacía falta, porque Cuba tenía arroz en abundancia, sobre todo sembrado en la llanura de Yara, ahí en Oriente. Pero bueno, desecar la cena de Zapata. Siendo yo niño, metió el gandul, el cubano no comía gandul, gandul nuestros amigos y queridos puertorriqueños, el cubano no comía gandul. Atrás metió la pangola, y atrás entonces mete el café caturra, que era una especie de café que creo que era de llano, el café de Cuba, en tantos lugares, un café de montaña. La cosa era que ese país que el cubano sin café no vive, y tú sabes, el café de Cuba racionado. Cuba nunca tuvo café racionado antes del 59. La idea era que entonces que nadásemos en café, como después tú me estabas recordando, ahora entre comerciales, que tú me estás diciendo que habían dicho que la leche iba a correr por tuberías o por ríos. Ay, a esa parte vamos a llegar, la de la leche. Bueno, finalmente, el café estaba racionado, se le ocurre hacer esto, y mete este gran plan. Estos son los que se llaman, mi querida Josie, estas son las demenciales campañas económicas de maledicto. Y lo que quería hacer era producir que Cuba se convirtiese en la potencia cafetalera. Por supuesto, comparado con Colombia no, pero Cuba era un país que producía café suficientemente bien. Incluso había metido una recogida de café con los jóvenes en el año 62 en Oriente, que los sacó a las escuelas, los mandó para allá. Hay gente que dice que eso fue el embrión de la escuela del campo. El caso fue que metió este plan, que era en La Habana, se llamaba el cordón de La Habana, que era en las afueras de La Habana, meter un plan cafetalero con esta especie de café que se llamaba caturra, no caturla, café caturra. Y entonces la cosa era que todo el mundo sembrase café donde quiera, que sembrases café en el cofiteo, en la mesita anoche, en medio de la casa ahí, pues en el búcaro tuvieses café caturra en el cantero y sembrar café y café, y fue un fracaso el plan. Y él creó también unos pueblitos para hacer esto, fuera de La Habana. Sí, sí, comenzó a crear pueblos que, bueno, entonces en la época crea también, crea Valle Grande, crea incluso pueblos en torno, más adelante también, al plan pecuario, en el caso de Niña Bonita, en el Valle de Picadura, sí, va creando pueblos, le gusta crear pueblos que después ha dejado a la gente embarcada, de esa manera. Pero en esas zonas donde él quiso criar, crecer ese café, ¿esa tierra era para eso? Seguramente no, porque todas estas cosas que se le ocurrían a él, nada de esto tenía ni pies ni cabeza, no funcionaba, y respetaba lo que decían los campesinos que no tenían formación académica de una academia agrícola, pero que sabían que en esa tierra históricamente el café no funcionaba ahí. Todo eso se le dijo, terminó... Claro, pero hay que tener presente que sabemos que al maledicto, que ya te voy a robar la palabra... ¿Por qué no? Ningún, por muy experto que tú fueras, tú no le podías decir la verdad, porque tenías que decirle lo que él quería oír. Contra decirlo no, cuando lleguemos a la cefra de 10 millones, vamos a mencionar el caso del ministro de la Azúcar, que era un hombre capacitado, que era Orlando Borrego, que le dijo, comandante, los 10 millones no van, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo sacó del cargo y trajo a otro a un yes man, uno que le dijo que sí. Con el café pasó exactamente igual. El caso fue que incluso creó, que tú debes haberlo conocido, claro, ya tenía otro nombre, que era una emisora nueva de radio en La Habana, que era Radio Cordón de La Habana, y aquello era Sembrar Café, Sembrar Café. Yo fui a las movilizaciones como niño invitado en el trabajo de mi papá, que era esto, que era a llenar las famosas bolsitas de polietileno, que total, como en Cuba no había nada, la gente se robaba las bolsas de polietileno para la casa, ¿para qué? Para forrar libretas. Yo vi una vez un señor a la calle, con el calor que había en Cuba, con un pantalón hecho de bolsas de polietileno, que es nylon negro, el tipo de haber estado cocinado de calor, me imagino yo. Entonces, la gente lo que terminaba era robándose, esas son las fotografías que estaban mirando, robándose las bolsas de polietileno, mira a todo el mundo llenando bolsitas de tierra, y entonces Sembrar Este Café, finalmente esto no funcionó, el café no dio lo que tenía que dar, y nada, fue un gran fracaso en el cual gastó muchísimo dinero, y finalmente el café de Caturra no funcionó, seguimos con el café racionado. Claro, y por eso te digo que fue uno de los primeros intentos de él, supuestamente, por crecer una economía autosuficiente en Cuba, fue en realidad uno de sus primeros pasos para acabar con la economía cubana, como la vemos hoy, y con todo, con el suelo, con las... Con todo. Con las matas, con todo, y con la economía en general. Para esto terminó, por ejemplo, donde había cultivos que estaban funcionando, yo recuerdo que mi padre una vez exactamente lo mandaron, y yo estaba enfermo esos días, como niño, unas fiebres que tenía, no sé qué, el cubano, tú sabes que sin malangas no vive, el niño sin... Sin malangas, sí. El niño cubano sin malangas, un fenómeno muy raro en el planeta, pero el niño sin malangas, el niño cubano sin malangas no sobreviví, y mi padre llegó y no había malangas, y entonces mi padre, que lo que quería era que mi mamá me hubiera hecho un puré de malangas, y había un sembradío de malangas, entraron con los bulldozers, y mi padre decía, mi hijo necesita malangas. Arrasaron el sembradío aquel de malangas para sembrar el café, y después ni malangas, ni café. Sin contarte de la cantidad de personas que movilizaban para ir a trabajar el cordón de la mano y la sacaban del trabajo. Lo sacaba del trabajo, tú terminabas siendo improductivo. Exactamente. No improductivo, a par eso traía, generaba gastos. Puede ser que tú seas improductivo, pero si para colmo, aparte de que no produce, generas gastos, peor, ¿no? Y también es cierto que sirvió de castigo a muchas personas que pretendían irse del país, que no estaban con la revolución y los llevaban ahí a trabajar, como siempre. Eso es como obligado, ir a todas esas cosas. Tienes toda razón, estás bien enterada. Y los castigados. Eso coincide, y yo sí, eso coincide con las salidas del país y los llamados vuelos a la libertad en Estados Unidos, que comenzaron el día primero de diciembre del año 65, y que terminaron el 72 cuando él lo paró, que salían por Varadero, era Varadero Miami, y a través de esos vuelos, que ese sería un programa que podríamos hacer aquí, salían en dos vuelos diarios, aproximadamente 200 cubanos diarios, eso es lo que genera justamente después en el 66 de aquí, la ley de ajustes cubanos, para poder ajustar el estatus migratorio de gente que está andando legalmente, y no va a regresar nunca. Entonces, a esas personas que cuando tú presentabas, te sacaban del trabajo, no importa el cargo que tuviese, fuese cirujano, fuese abogado, lo que sea, perdías tu trabajo automáticamente, entonces, él los mandaba a trabajar castigados ahí, e irónicamente, a esas personas que los mandaban al campo a trabajar ahí, hasta que te llegara la salida, porque había un número, les llamaba irónicamente, los becados de Johnson, porque es la época que Johnson era el presidente de Estados Unidos, eso lo hizo, estás muy bien enterada. ¡Guau! Los becados de Johnson. Bueno, por acá, arriba, espero sus llamadas en el 305-396-1454, porque estoy segura que tienen mucho de qué hablarme de esa época, cómo la vivieron ustedes, qué edad tenían, cómo lo vivieron en casa, su familia, qué pensaban de lo que estaba ocurriendo en ese momento, si alguna vez creyeron en aquel café Caturra, y qué pasó después. Después pasaron muchas cosas, y de todo eso vamos a hablar ahora, pero quiero que me llamen con sus testimonios, 305-396-1454. El cordón de La Habana, bueno, entonces, después del cordón, vamos a tratar de ir en una serie de... ¿Quieres ir cronológicamente o casaltando? Podremos. Lo que viene junto con el cordón de La Habana, me imagino que sería pensando en el café con leche, ¿no? Que es una cosa cubanísima también. Junto con eso, con el cordón de La Habana, mete el famoso plan pecuario, pero tú me dices si tú quieres pasar... Ay, no, eso de las vacas. No, sí, por favor. Porque además el café lleva azúcar. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Echar el azúcar al café a través de los 10 millones? ¿O quieres irte al plan pecuario? Lo que tú quieras hacer. Lo que vino primero, que fue el plan pecuario antes de la zafra. Lo que viene después de eso, o paralelo con eso, es el plan pecuario, que era entonces tener la super vaca, la famosa vaca F1, que además... Exactamente. Uno no sabe si reíse o si llora. No, no, no. La famosa F1 creo que viene por el hecho que incluso que F viene subliminalmente porque F es fidel, ¿no? Y el asunto está que qué locura este señor. Yo, si la naturaleza es inteligente, la naturaleza decidió separar a las vacas, unas vacas, unas vacas dan carne, y vamos a hablar incluso, vamos a hablar de Urreblanca, que estamos mirando ahí. Claro, porque en Cuba las vacas no daban mucha leche. Sí daban leche, sí. La gente en Cuba bebía leche como loco, tú sabes, pero ahí está la vaca de carne y está la vaca lechera. Claro. Entonces la naturaleza la decidió separar. Este señor quiso, a través de insinuación artificial y a través de ingeniería genética, mezclar creo que era la Holstein, que es una vaca lechera. Las que importó de Canadá. Trajo Canadá, trajo de Holanda, trajo de la India, en fin. La Cebu, que es una vaca básicamente de carne. Y entonces él quería que esa vaca mezclando, la otra era la Rosafé. Entonces, ¿saben qué? Pues yo soy niño, pero además eso nos mandaban en la escuela a dibujar estas cosas, a escribir composiciones. Ahí cuando aprendiste por primera vez la palabra inseminación artificial. Por supuesto. Y entonces uno decía, bueno, ¿y esto qué cosa es? Porque uno es un pobre chiquito inocente, ¿no? Después uno aprendió, pero bueno, ¿qué te voy a contar? Porque es que Fidel era muy, bueno, el maledicto. Era, dicen que era adicto al helado americano. Cuando le cortan el agua y la luz a los americanos, con toda la razón del mundo, como ya sabemos en la historia. Por eso crea Coppelia. Crea Coppelia, pero le faltaba tener la leche, la leche para hacer toda esa cantidad de helado. Y empieza a traer vacas lecheras de otros lados que no se adaptaron a Cuba porque eran medio países fríos. Lo que quería hacer era la supervaca. La vaca que fue, si era igual, por igual lechera que una vaca cárnica, lo cual es un disparate porque si tú crees una vaca lechera que dé carne, la vaca de carne tú la sacrificas. Entonces vas a sacrificar, es como que tú ahora decidas tener una supergallina que sea una gallina superproductora de huevos y a la vez tenga los mursos y las pechugas más grandes del mundo. ¿Para qué? Si a esa gallina tú le vas a toser el pescuezo y te la vas a comer en asado. Entonces vas a matar la gallina que hace los huevos. Déjala separada. Lo mismo que hizo con el café, el gandul y la malanga. En esa época también de las locuras. Es que es un orate. ¿Cómo la gente? Mi padre, si mi padre sufría amargamente, pues sabía que estábamos ante un loco. En esa época se le ocurrió crear la vaca enana para que cada cubano tuviese una vaca en la casa que le diera leche. Y mi padre decía, la vaca enana existe, la vaca enana es la chiva. ¿Para qué tú vas a hacer la vaca enana? La vaca enana es la chiva. Entonces todo este plan, el cual incluso se lo dio para que se entretuviera ese hermano Ramón, que entonces creó el Valle de Picadura, creó lo que era el plan Niña Bonita, sacaron de Huatacas como eran siempre el ICRT, sacó un animado que era la vaca Matilda, que decía Matilda va, Matilda viene y no sé qué cosa se detiene. Una vaca muy simpática. Y creó todo ese gran plan. Y finalmente, ¿qué terminó esta historia? Terminó en que no había ni leche, ni había carne. La carne estaba racionada. Luego, Ure Blanca, que me preguntan tanto, Ure Blanca viene después, Ure Blanca viene como por el año 80, que por cierto, aquí ahora, con mis grandes amigos aquí del... Vamos a hablar de Ure Blanca en el segmento, en el próximo segmento. Ok, ok. Vamos a dejarlo ahí en Ure Blanca. Vamos a dejarlo ahí. Y ustedes, ¿cómo vivieron el plan pecuario en Cuba? Ahora te voy a hacer una anécdota también de mi familia, que seguramente ustedes las vivieron en sus casas también, de cuando la leche, según Fidel, iba a correr por tubería en Cuba. Ustedes, llámenme 305-396-1454. ¿Cómo vivieron estos inventos fallidos del maledicto? Y todos los disparates, como... Los grandes dictadores de la historia quieren que todo el mundo coma lo que ellos quieren comer y que todo el mundo... En fin. 305-396-1454. Ya regresamos con este tema. Con acá seguimos con Pepe Forte. Y estamos hablando de los inventos fallidos del maledicto. Porque aquí hemos prohibido decir el nombre. Maledicto, ahora en adelante. Y medio planeta le dice maledicto gracias al programa y era gracias a ti, ¿sabes? Sí, definitivamente lo voy a incorporar a... A tú. Sí, sí, sí. Cuando me refiera a esa persona innombrable. Entonces, todos los disparates que nos tocó vivir a nosotros porque a un hombre, un hombre quiso que nosotros viviéramos todo esto. Ajá, y te lo imponía. Una sola persona. Te lo imponía. Te lo imponía. O sea, tú no tenías opción de decidir si querías tomar leche, qué leche. Si querías ir o no a trabajar en el campo y era obligado. A mí me tocó las escuelas del campo después. 12 años tenía yo cuando fui por primera vez a la escuela del campo. Con esa edad se empezaba, en séptimo grado. 12 añitos, que ahora yo miro para atrás y yo digo, qué disparate tan grande. Una niña. Pero bueno, vámonos, vamos a seguir con las vacas porque nos quedamos en un punto bien interesante. ¿Qué fue la famosa vaca ubre blanca que tiene su estatua y todo en Cuba? Sí, creo que es el único planeta del mundo, o sea, el único país del planeta, quiero decir, donde hay un monumento a la vaca, a la vaca ubre blanca. Antes de la vaca ubre blanca, que estábamos comentando ahorita acá, estábamos mirando a la vaca y esa es el vaciado. Le hicieron un vaciado a la vaca cuando la vaca falleció. ¿Está momificada la vaca? No. Debe estar momificada, creo que está momificada. Si no, le hicieron una escultura o ambas cosas, ¿no? Pero antes de llegar ahí, que creo que fue Guazán, este científico francés que llega a Cuba, y creo que es el que le dice lo que estábamos conversando ahorita, que si el hipotálamo se refresca, la vaca producía más leche. Entonces mete este plan en que mete a las vacas y les crea en los establos una suerte de cajón con aire acondicionado. Entonces la vaca metía la cabeza en el cajón, el resto del cuerpo de la vaca se moría de calor, naturalmente, ¿no? Sí. Trajo incluso... Hasta el hipotálamo. Hasta el hipotálamo. Entonces trajo incluso de Suecia, trajo el sistema este ordeño mecánico al Falabal. La finca Kukine, que era la finca... Se obsesionó él con la leche y con las vacas. La finca Kukine, que es donde vivía Batista, y a mí me llevaron para la fecha, porque en las escuelas se sacaban de la secundaria en el afán de que... Yo, por supuesto, no tenía ningún interés, por supuesto, con el respeto, que esto es una ciencia, naturalmente, para que tú estudiases pecuaria. Entonces le dio por pecuaria, pecuaria, y tuve amigos que se metieron en pecuaria, nos llevaron a Kukine para que vieras lo que tú decías, inseminando las vacas, y qué sé yo. Y entonces ahí tenía la finca Kukine, la convirtió en una gran finca pecuaria. Pero se le ocurrió esa onda de meterle a las vacas el aire acondicionado a la cabeza. Entonces era muy cómico, porque tú veías la vaca sacando la cabeza por ese cajón. Y las vacas se miraban una a la otra y me decían, ¿qué hago yo aquí, no? Y porque la cabeza es refrigerada para que produjese más leche. En todo este trajín es que entonces aparece de pronto ubre blanca. Me estaban comentando aquí los buenos amigos del canal y el equipo de producción magnífico que tú tienes, que había una vaca americana con la cual tenía una batalla, que entonces todo es batalla, lo de él, que era la vaca Arlene, que era una vaca, una vaca recordista, y él tenía que tener una vaca que le ganara a la vaca americana. Entonces de pronto sale así, de pronto, de la noche a la mañana, ubre blanca. O sea, la vaca se llamaba ubre de nombre, blanca de apellido. Supongo yo no, porque según me estaba en un registro y todo, una cosa de demente, de mazorra. De demente, total. Entonces el caso fue que la vaca, la primera vez que salió el resultado, fue que la vaca había dado 39.9 litros de leche con el sistema de alfalaval, me cae, automatizado. Si llegó a dar como 110 litros de leche. Llegó a 108, si llegó a 108. Entonces él fue a ver la vaca. Pobre vaca. Él fue a ver la vaca, y mi padre me dijo, tú vas a ver que cuando él le ponga la mano encima a la vaca, al otro día la vaca rompe récord. Era una vaca que se iba todo el tiempo, como Juan Torena, se iba, era la Juan Torena de la leche. Se iba, tú sabes, totalmente reciclándose. Al otro día, creo que Dios, porque él la tocó, la vaca dio 71 litros de leche, hasta que finalmente llegó, la vaca es recordista, 108 litros de leche, que seguramente se los bebió él. Ahí está, mira, 108.2 litros de leche. Sí, pues la pobre vaca la exprimieron hasta... ¿Pero Ubre Blanca fue un engendro de esto de él, o era una vaca normal? No sé si la Ubre Blanca, creo que era una Holstein que había en Cuba ahí. No sé, yo no soy ingeniero pecuario ni nada que se le parezca, pero el caso fue que, bueno, la vaca sí terminó siendo esta vaca recordista. Ahí está el sistema ese, como te cuento, me dijeron, ese tema era la vaca, la vaca dorada. Y él tenía... Uy, se la mostraba. Era una Holstein, era una Holstein. Era una Holstein. Porque es la vaca lechera, es la clásica vaca lechera. Sí, que sobrevivió. La famosa Matilda, Matilda Abba, Matilda Abba, ahí está él tocando sus vacas, porque nada. De ahí viene el famoso chiste aquel que él trajo, que el chiste no es talevisable, aquel chiste que él trajo un funcionario, que lo trajo de África, y el funcionario de todo lo que le decían, lo lleva a una finca pecuaria, el funcionario decía, unga, unga, y lo llevan aquí, lo llevan allá, era un africano. Y decía, unga, unga, hasta que un momento el comandante resbala con excremento de vaca, y dice que entonces el africano dijo, el comandante resbaló con unga, o sea, diciendo que todo lo que había en Cuba era unga, y todo lo que lo decía era unga. Y francamente, ¿ves qué nos queda? Mira, yo no sé por qué lo hago de esta manera. Josie, yo tengo esta frase, que quiero que la conozcan tus seguidores, que digo yo, ¿qué nos queda como consuelo si no reírnos del hombre que nos hizo llorar? Porque es lo que hay que hacer, es que hay que borrarse. Que cubano ha encontrado esa coraza, esa arma para poder su corazón y sus emociones, poderlas contener, porque... Ni leche, ni... Una vez más. Ni leche, ni carne, hay que recordar aquí que la carne racionada en Cuba, que la fueron racionando más hasta que ya en los años 90, recuerda que incluso de la cuota desapareció la carne de la libreta de abastecimiento, que es una cantidad de racionamiento. Eso sí lo viví yo. Y para colmo, tú sabes que la leche en Cuba, los niños a los 7 años, cuando acasaban a los 7 años, no había más leche, que es lo que tú decías que tú decías que tú decías que tú decías la tubería de leche. No, cuando mi hermano nació, que fue en el 64, Fidel creo, bueno, el maledicto, en el 65 creo que es que dice este discurso de que aquí la leche va a correr por tubería, la cantidad de leche que va a haber. Y mi madre me cuenta que, bueno, que mi abuelo, todo el mundo estaba contento. Mi abuelo le decía, no te preocupes, cuando el niño cumpla 7 años, o cuando ella sea más grande, aquí la leche va a correr por tubería. Parece que había escasez de leche en ese momento, cuando él empieza a hacer este plan. Y mi abuelo le dice eso a mi mamá. Y mi hermano creció y jamás, jamás y nunca los niños han vuelto a ver la leche correr. Y creció otro hermano, pero tú sabes que cuando hubo un tope de béisbol aquí, ya estaba ahí en Estados Unidos, estaba ahora creo que 10 años, y se lo he revelado por la talla de los peloteros, que posiblemente por este asunto que los cubanos no beben leche de los 7 años, que la estatura, Cuba no es exactamente un pueblo tan alto como es el pueblo sueco, que todo el mundo es alto, pero Cuba tenía, se sabe por estadística, Cuba tenía a nivel promedio más estatura que lo que hay ahora. Dispensa que no pueda precisar, pero creo que hay un decrecimiento de la estatura del cubano, creo que con una pulgada y tanto, lo cual es una barbaridad, y tiene que estar conectado con la mala alimentación del cubano y con la carencia de leche, básicamente, ¿no? Porque el desarrollo de los huesos y todo, a través del calcio, ha habido muchas décadas donde ha habido, como tú dices, mucha falta de alimento. Una vez nos quiso alimentar con una pastillita. Si tú te acuerdas de aquella pastilla, no me acuerdo ahora que la repartían, por los vecindarios, los médicos, las familias te daban una pastillita para que, como una vitamina, para que pudiera sobrevivir. Y que podíamos hacer un programa aquí de los que hoy llamamos los eufemismos de maledicto. ¿Cómo se llamaba? Ah, multivías, ah, una multivitamina, para podernos sostener, porque no podíamos sostenernos del hambre que estábamos pasando durante el periodo especial y todo eso, pero me decías... Que cuando mete lo del... que esto es otro de los eufemismos, ¿no? Que las cosas, ¿sabes? Con sentido figurado, cambiarlas de otra manera. El famoso picadillo enriquecido de soya, que realmente, como decía un amigo mío, picadillo enriquecido, ¿de qué? Es picadillo empobrecido. Porque ese picadillo tú le quitas la carne, lo que lo hace que lo empobrece, ¿no? Pero picadillo enriquecido, ¿no? Con soya. Y tú vas así, y por eso fue que cuando viene el periodo especial, tú me ves a mí aquí, sí, pero acaso yo tenía que traer la fotografía. Cuando yo vine de Cuba en el 92, en pleno periodo especial, que además yo me escapé, ¿no? Porque el periodo especial 93, 94. Yo estaba en Cuba, yo sé, yo pasé mucha hambre, mi amigo, mucha hambre. Yo sí, tú me ves aquí... La Habana no había nada. A ver si se concentran los televidentes, que además la televisión aumenta, no es que me quieran justificar, la televisión aumenta como 10 libras, tú te ves espectacular. Yo llegué pesando, y yo tengo la fotografía, yo llegué pesando en el año, en febrero, en febrero del 92, 93, yo llegué pesando 128 libras. Nunca fue mi peso. Talla 28 de pantalón, ya con 35 años de edad, y los 5 pies y pico que me dio yo. ¿Ok? Terrible. Terrible, yo sé. 528 libras. 528 libras, ¿no? Mucha hambre, no había luz. Los que podíamos tener... Yo me acuerdo que yo tenía una de esas famosas bicicletas chinas, y yo vivía en un piso 8... La Flying Pigeon, yo tuve esa, claro. ...en un piso 8 de un edificio de microbrigada. Con los que hacías. Y los subía a veces hasta 2 y 3 veces al día con mi bicicleta, sin comida. Aquello fue una época terrible, pero ahora está peor. Yo tuve un amigo que en esa época fue a mi casa, y abrió el refrigerador, y tenía confianza. Cuando estaba refrigerando en la casa de alguien, es que tenía confianza. Y abrió y me dijo, a mí eso me olvida, y me dijo, Pepe, aquí lo que hay es agua, pila, agua, pila, batería, ¿no? Por los apagones. No había nada que comer. Sí, sí. Y a veces cuando lograba hacer un poco de arroz microelectro, porque le echabas un poquito de agua, inventaba para que subiera un poco más, luego te lo tenías que comer frío, o al tiempo del refrigerador, porque no tenías ni cómo calentarlo, no había gas, no había nada. Nos queda el azúcar para el café. No, nos queda la zafra de los 10 millones, nos queda un montón de cosas, pero vamos a seguir hablando, cuando regresemos de la pausa, y no hablamos de Coppelia, de su obsesión con la leche y el helado, lo lleva junto con Celia Sánchez a construir Coppelia, y competir también con los americanos por el helado. Por aquí seguimos conversando sobre los disparates de maledicto en nuestra querida Cuba, que nosotros tuvimos que sufrir, mi amigo Pepe Forte, yo y todos ustedes, o la mayoría de ustedes, los que vivieron en Cuba después del 59, por supuesto, los de antes no, se salvaron, esos se salvaron y pudieron venir, o por lo menos los que vinieron iniciando los 60 también. ¿Cuántas etapas? Son 60 y tantos años justamente de exilio, y por eso es que como son cortes así, hay quien sí, hay quien no, que qué pena, qué pena yo, si que tengamos que, como estamos haciendo aquí, y como hago yo en mi cuenta de YouTube, y como hice también en mi época de radio, y hay gente que me dice, oye, vale la pena, que tú o yo, quien sea, nos hagamos unas inmersiones en esto, yo creo que sí que vale la pena, entonces, es que quiere recordar, no, ni recordarle nostalgia, pero es que esto es importante, es una parte de la historia, que además lo decimos para que, quizás no pase en ningún sitio, hay gente que, pero hay gente que no sabe, por qué sucedieron las cosas, claro, y por eso es importante que se sepan, para que no vuelvan a pasar, yo creo que sí va la pena, pero qué pena, de verdad que uno tenga que dedicar aquí, ahora en tu programa, dedicar segmentos enteros, a estas historias terribles, pero bueno, claro, pero es nuestra historia, está bien, claro, que la repasemos, lo que yo no viví, que me tocó vivir después, porque, como tú dices, no solo para que no se repita, sino saber, muchas veces, nosotros no sabemos, cuál es el origen, de cada una de esas, de esas ideas disparatadas, que él tuvo, por ejemplo, lo de la leche, era su obsesión con, no solo de él, con la leche, que él sí tomó mucha leche, cuando era niño, dice, una vez leí por ahí, que García Márquez, lo vio comerse 18 bolas de helado, después que ella estaba, cuando él entra a La Habana, que ella se aposenta, ahí en La Habana Libre, dice que ahí, él lo vio comer 18 bolas de helado, después de un almuerzo, oye, él abre Coppelia, por su obsesión con el helado, porque ella no podía comer aquel helado americano, el Howard Johnson, creo que se llamaba, o algo así la marca, con su queridísima amiga Celia Sánchez, abre en Coppelia, más que amiga, más que amiga, le ponen el nombre del ballet preferido, de Celia, Coppelia, que era Coppelia, intentan competir, con los americanos, entonces lo que duró eso, también fue un merengue, ahora que dices eso, a nivel agnótico, para entrar en el azúcar, de los 10 millones, para ponerle al café, y al café con leche, la leche de Prampecórez, hemos hecho aquí, un pastiche correcto, sí, tenía un amigo, cuyo nombre es bueno, lo voy a mencionar, que por cierto, no sé dónde estará, que su papá, conducía el camión fundamental, la rastra, conocida en Cuba, de Coppelia, y una vez él visitó Coppelia, a la fábrica, me refiero, no a la, y le prepararon helado, y como ese señor, tenía siempre helado en la casa, mi amiguito, estábamos, digo amiguito, estábamos en séptimo grado, cuando eso, me dijo, ven para que ven a mi casa, del helado, que le prepararon a Maledicto, que además, es decir, que pasó por una serie de tamices, para que no estés envenenado, sí, porque dicen que intentaron, bueno, que aquella vez, que intentaron envenenarlo, habría sido otra vez, de un helado, de un suero de helado, no sé, bueno, como siempre he dicho, que siempre lo estaban intentando matar, que dicen que la mitad, eran cuentos, dicen que este, habría sido el único real, bueno, el helado ese que yo probé, era un helado de vainilla, pero vainilla espectacular, el helado de Coppelia, de hecho, es un helado magnífico, no vamos a decir que no, el helado de Coppelia, y la vitanova, son como el santo grial cubano, todo cubano, que sale de Cuba, va por el mundo, habéis visto queridos amigos, habéis visto la vitanova, porque ningún cubano, le complace, ninguna salsa de tomate, que no sea la vitanova, y con el helado pasa igual, yo me tomé unos helados espectaculares, en Florencia, y en Dubái, pero bueno, como el Coppelia, es huevo en helado, el caso, que este helado que yo probé, que era el helado de Maledicto, era un helado de vainilla, súper cremoso, una vainilla especial, tan vainilla, que no era, parecía caramelo, pero eso es lo que tenía adentro, tú no lo recuerdas, había en Cuba, se vendía, una cosa que le hacían puntillitas de chocolate, que eran con unas gotitas, chiquititas de chocolatito, las gotitas que hay aquí también, bueno, chiquititas así, era con un bomboncito chiquitito, ese helado, lo que tenía adentro, jamás vi eso, eran las puntillitas de chocolate, pero cuando tú metías la cucharada, así la cucharada, yo no sé cuántas puntillitas, por pulgada cúbica, de la cucharada tenía, aquello era, más puntillita que helado, o sea, el vector, era la vainilla, entonces llevaba en suspensión, con ese helado se le hicieron a él, y lo pude probar, pero bueno, 10 millones, los 10 millones, se le ocurre, se le ocurre hacer la gran zafra azucarera, que le dijeron, no es posible, Cuba había tenido una gran zafra azucarera, en el año 52, de 7 millones y tantos, en la época antes de Batista, bueno, había comenzado la zafra de Batista, que por cierto, Batista dicen que dijo, que había sido un disparate, una zafra tan grande, porque eso afecta los precios del azúcar, pero a él se le ocurre, una zafra de 10 millones, la primera vez que él dice, la zafra de los 10 millones, es en abril aproximadamente, abril del 65, que es el día que muere, él hace un discurso, la víspera de la muerte de César Escalante, el hermano Aníbal Escalante, de la microfacción, que sería un programa que sería bueno hacer aquí un día de esto, ok, ese día en el 65, es que él anuncia, que para el 70, vamos a tener 10 millones de toneladas de azúcar, lo cual es un disparate, aduciendo que los precios del azúcar están muy altos, lo cual significa que no sabía nada de economía, porque fíjate que así funciona, la OPEP con el petróleo, y si tú tienes los precios del petróleo muy altos, y tú metes superproducción, tú vas a desplomar los precios, mete producción para ser lucrativo, pero si tú metes muchos precios, desploma los precios, es una locura, entonces, como tiene los precios altos, vamos a meter 10 millones de toneladas, a sembrar más caña que nunca, terminó siendo, bueno, la crisis económica del 70, que desborda el 71, es porque destroza la economía nacional, queriéndose esta superzafra con 10 millones de toneladas de azúcar, viene lo que tú decías, que estaba rodeado de yes men, gente que tenía un muelle en la cabeza. eso también influía mucho en todo lo que pasaba, yo creo, si lo pueden ir buscando, el momento en que él acepta, que la zafra, que los 10 millones no van. El día 19 de mayo del año 70, vamos a verlo. Nos hemos encontrado dificultades, le vamos a echar la culpa a alguien, no, no se la vamos a echar a los imperialistas, no, no se la vamos a echar ni siquiera a los mercenarios que desembarcaron, ellos querían interrumpir la zafra, no se la vamos a echar a estos miserables de la silla que secuestraron a los pescadores, no, nos la tendremos que echar nosotros mismos, la culpa, pero si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Sencillamente, no voy a andar con rodeos para decirlo. creo que para mí, igual que para cualquier otro cubano, hay un grado muy alto, significa realmente algo muy duro, significa algo muy duro, tal vez más duro, que ninguna otra experiencia, en la lucha revolucionaria, Reveses ha sufrido la revolución, y lo ha sufrido más de una vez. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos 10 millones van? ¡No, no, no! O sea, tremendo ahí. Es porque soltó toda Cuba, porque no eran solo cañeros los que cortaban la caña, otra movilización. Movilizó a todo el mundo, sacó a todo el mundo. Hay un discurso, en estos días yo hice en mi cuenta también de YouTube, una serie, ya voy por dos, que se llama Los Más Alucinados Discursos de Maledicto. ¿Tú tienes todos estos separados? Separados. En el cual dice, hay un discurso que yo lo leo, lo traigo ahí, en el cual dice que los cortadores de caña, a lo mejor es que no hablen, porque si hablan gastan saliva, y al gastar saliva, pues le quita fuerza al corte. No, no, total... ¡Ay, Dios mío, qué abuso! Eso lo dijo, ok. Entonces, se movilizó a todo el mundo, para cortar la caña, Borrego, que es lo que tú estabas diciendo, que él estaba rodeado, porque le decían que sí, Orlando Borrego, que era el ministro de Azúcar, le dijo, comandante, no hay manera que este país pueda hacer 10 millones de azúcar. Le dijo que no, quitó a Borrego, puso otro ministro, que cuando los 10 millones no fueron, entonces a ese otro ministro, pues también, le corta la cabeza. Pues todo este material, que aquí, más bien lo hemos pasado por arribita, porque lo tiene mucho más extenso Pepe, en su ático de Pepe, en su canal de YouTube, lo van a encontrar, incluso por separado. Separado. Son varios capítulos. Están separados. Para que se entretengan. Pero fíjate, has tenido aquí una primicia, porque el programa Pecuario, hasta este momento que estoy conversando contigo, yo no lo he hecho todavía, así que lo vamos a hacer primero contigo aquí, antes que en mi cuenta de YouTube. No, pero todavía hay mucho de qué hablar. Ah, sí. El ático de Pepe, en YouTube busquen este programa, y en vivo los martes y los jueves. No, de lunes a jueves. De lunes a jueves. De lunes, martes, micro y jueves. Que me truco con otros invitados que lo tienen. Ok, de lunes a jueves, a las 8. 8 de la noche, en vivo. Pero se queda ahí, tú sabes. En vivo, se queda ahí, si lo quieren ver después, pero si quieren interactuar con Pepe, en vivo, y decirle lo que quieran, pues, sintonicen su canal de YouTube, El ático de Pepe.